Con motivo del natalicio de Jorge Oñate, el próximo 31 de marzo, cuando cumpliría 72 años de edad, el área metropolitana de Valledupar organiza la ruta de murales en memoria del Gilguero de América. Los murales tendrán nombres alusivos a las canciones grabadas por el ruiseñor del Cesar. Uno de los primeros murales será en Valledupar con la obra Nació mi poesía de la autoría de Fernando Dangón Castro, que en la voz de Jorge Oñate recuerda que ya no hay casitas de bareques, se llena el valle más de luces, no venden arepitas y queques, merengues, chiricanas y dulces. La ruta metropolitana de los murales de Jorge Oñate será otro atractivo turístico de la región que mantendrá su legado vivo para honrar la memoria de este jugular vallenato que ya es una leyenda. El proyecto es promovido por las alcaldías de Valledupar, La Paz, San Diego, Manaure y Agustín Codazzi, además de la dirección del área metropolitana. El maestro Jorge Oñate, natural del municipio de La Paz, falleció el pasado 28 de febrero luego de sufrir complicaciones de salud a causa del COVID-19.